Cuando tenemos un conflicto debemos reconocer sus causas, manifestar el deseo de resolverlo, dialogar, escuchar los argumentos de las otras personas e insistir hasta que logremos una solución conjunta. Este es uno de los mensajes centrales que se enseña a las personas que asisten a los talleres de resolución de conflictos que realiza la concesionaria Ruta del Sol. El programa Vecino ha realizado la campaña en manejo y resolución de conflictos donde se realizaron talleres de capacitación con la participación de más de 115 personas entre las comunidades de Aguachica, Gamarre y Río de Oro del área de influencia directa del proyecto VIA. Estos talleres enseñan a las personas a solucionar los problemas a través del diálogo y acercan a la comunidad al proyecto VIA Transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra. Es importante que las personas asistan a este tipo de capacitaciones para que tengan conocimiento de cómo es el manejo en la parte de la resolución de conflictos que se pueden presentar con la ejecución del proyecto VIA y le den seguimiento o un buen manejo a los problemas que se pueden generar. Cerca de 115 personas entre habitantes y líderes comunales se han beneficiado con estas capacitaciones. Los temas principales de esto es entender qué es una situación de conflicto y sobre todo dar las pautas que tiene para esa resolución pacífica de conflictos, desde qué es el concepto de conflicto, los tipos de conflictos que hay, las fases por donde se desarrolla toda una situación de conflicto y las formas de mediación. Los líderes se mostraron receptivos con el tema y se comprometieron a aplicar estos conocimientos en su comunidad. Bueno, estas capacitaciones son muy interesantes, son muy buenas para todos los líderes que están asistiendo hoy y a la vez también pues sirve para llevar nosotros el mensaje a toda la comunidad de nuestro corregimiento. El tema más importante fue el conflicto. Pues interesante la convocatoria, porque hemos tenido unos conocimientos que no los conocíamos y pues dependiendo del carácter que tenemos nosotros para asimilar las cosas que hemos aprendido para así poderla, llevarla a la comunidad. Líderes y habitantes de las veredas de Buturama, Bateas, San Francisco, La Esmeralda Baja y Villa de San Andrés de Aguachica Cesar participaron en esta actividad.